Bienvenidos a una clase más de AVE Ciencias que hacemos con todo cariño entre muchas otras personas Damián, Diego y yo La clase pasada vimos las coordenadas celestes vimos que son un equivalente, una extrapolación a las coordenadas terrestres Hoy vamos a empezar una de tres clases sobre Galileo Galileo es muy importante para la astronomía y para la ciencia en general porque fue el primer físico moderno ¿A qué nos referimos con esto? A que fue una persona que observó la naturaleza reflexionó, volvió a hacer observaciones hizo experimentos y documentó lo que descubrió en un lenguaje que muchas personas podían entender para que opinaran sobre su trabajo En esta clase vamos a ver los antecedentes de Galileo no vamos a hablar de él vamos a ver cómo era la Europa en la época donde vivió Galileo bueno, cuestiones que tienen que ver con él, por supuesto el movimiento aparente de los planetas vamos a ver qué hizo Copérnico vamos a ver a Tico Brahe, a Jordano Bruno y empezaremos a ver un poquito sobre Kepler bueno, aquí hay una imagen que muestra a Galileo tratando de explicarle a un cura franciscano de qué se tratan sus descubrimientos y como les decía, Galileo pensó observó, experimentó, volvió a pensar y publicó Galileo vivió en la época del Renacimiento en esta época se renovaron muchas cosas la arquitectura, el arte en general pero también las ideas las personas estaban ávidas de reflexionar de otra manera sobre el mundo y sobre la realidad no querían ya estar sujetos a las ideas de Aristóteles que según los pensadores anteriores de esa época había dicho la verdad absoluta sobre las cosas se pensaba que la bóveda celeste no necesariamente tenía agujeritos donde se colaba la luz del fuego eterno como decía Aristóteles sino que podía haber otras explicaciones cuando vivió Galileo ya se había descubierto América y esto hizo que todo el comercio en Europa cambiara antes era en el Mediterráneo en el Mar del Norte y a raíz del descubrimiento de América empezaron a florecer otros sitios por ejemplo, entre los libros de Galileo había libros de México con las plantas y animales que se descubrieron en México en una exposición que se hizo sobre Galileo están estos libros y es muy emocionante saber qué sabía sobre nuestra cultura y sobre nuestros recursos naturales en la época donde vivió Galileo había ciudades-estado en Italia y una de las ciudades-estado era el Vaticano y el Vaticano quería renovar la catedral y además embellecer todos los palacios y necesitaba dinero para las artes y lo que inventó para hacerse de recursos fue este asunto de las indulgencias la idea es pagar por adelantado el acceso a menos tiempo en el purgatorio o de plano el acceso al cielo como seguramente saben ustedes Lutero se indignó con esto y hizo una revolución básicamente de las ideas lo importante finalmente no fue el asunto de las indulgencias sino esta idea de que uno no puede dejar de pecar y la manera de poderse comunicar con Dios tiene que ser directamente con Dios no a través de santos ni de otras deidades sino directamente con el Dios verdadero y uno tiene que basarse en la lectura de la Biblia y esto causó pues un problema grande en Europa y entre otras cosas el clero el cristianismo tuvo que modificarse que repensar sus ideas y se hizo un gran concilio para discutir el catolicismo y adaptarlo al futuro en la época donde vivió Galileo se estaba discutiendo la virginidad de la Virgen que era un tema muy delicado ahora sabemos que es un problema de traducción que la Virgen se casó embarazada pero cuando se tradujo la Biblia del arameo al griego hubo esa pequeña confusión y pues entonces desde entonces se arrastra este problema de la virginidad de la Virgen pero en ese momento el Vaticano no quería problemas y cuando vivió Galileo donde él podía contradecir lo que se decía en la Biblia a base de observaciones astronómicas pues el Vaticano le produjo mucha intranquilidad en la época de Galileo había libros como les decía antes Galileo publicó y para esto se necesitaban formas modernas desde la época de Lutero había imprentas antes de ellos los libros estaban encadenados eran tan valiosos y había tan poquitos que estaban encadenados en los monasterios en los libreros si ustedes van al santuario de Acolman que está muy cerca de las pirámides de Teotihuacan y se sientan en las ventanas donde están las sillas para que los monjes pudieran leer van a ver que hay ganchos y allí en esos ganchos estaban amarrados los libros y había muchos tipos de sitios donde estaban los libros encadenados y eran muy caros porque se hacían copias a mano de los diferentes volúmenes en la época de Galileo además de que ya había imprenta como en la época de Lutero que inició el protestantismo había algodón porque ya se había descubierto América y se inventó la ropa interior que antes no existía y como el algodón se desgastaba muy rápido porque los métodos de lavado eran a base de golpes y de productos químicos que destruían muy rápidamente los tejidos con los desechos del algodón de la ropa interior se empezó a construir a elaborar papel es decir Galileo tuvo la fortuna de contar con la imprenta y con papel la suficiencia los impresores necesitaban novedades para imprimir fue una de las razones por las cuales Lutero tuvo tanto éxito porque como cuestionaba continuamente las cosas y tradujo la Biblia pues los impresores estaban felices con Lutero y querían sus escritos continuamente pues Galileo que empezó a cuestionar ideas también era el tipo de publicaciones que querían tener los impresores por supuesto en la época de Galileo había quema de libros como se imaginarán había este índice de libros prohibidos pues para pensar qué problemas políticos tuvo Galileo durante su vida qué circunstancias favorecieron la propagación de sus descubrimientos entonces básicamente pues sus problemas fueron con el clero Galileo cuestionaba la Biblia y en ese momento el clero estaba pasando por situaciones muy complicadas y no quería argumentos que señalaran que la Biblia podía estar equivocada que favoreció que las ideas de Galileo se propagaran bueno pues que había imprenta y había papel a suficiencia además Galileo escribía en italiano no en latín es decir en una lengua que podían entender las demás personas hizo lo mismo que Lutero que en lugar de escribir en latín escribió en alemán bueno en la época de Galileo se pensaba que la tierra estaba en el centro del universo y que había diferentes capas donde estaban otros mundos Aristóteles retomó esta idea pensaba que en el centro del universo estaba la tierra y el sol y los demás planetas giraban en torno de la tierra en diversas esferas concéntricas entonces ahora piensen ustedes realmente sienten que la tierra se mueve y que se desplaza en torno al sol sienten que la tierra se mueve a 3600 kilómetros por segundo hacia el centro del cúmulo de Virgo con todo en nuestra galaxia no verdad aprendemos que la tierra es redonda aprendemos que gira en torno al sol y ahorita pues tal vez hayan aprendido que la tierra se mueve hacia el centro del cúmulo de Virgo pero no sentimos absolutamente nada por eso estas ideas de que la tierra se mueve fueron tan innovadoras el movimiento aparente de los planetas es diferente al de las estrellas las estrellas parecen estar fijas en constelaciones en cambio los planetas se mueven de manera irregular a lo largo de las constelaciones la palabra planeta no viene de que todos los planetas están en un plano del sistema solar sino viene de la palabra planetosa en griego que significa vagabundo y por eso los antiguos desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que aunque los planetas parecen estrellas eran diferentes porque se movían respecto a las estrellas y por eso les pusieron nombres especiales y los estudiaron de manera particular en la antigüedad se tuvo la idea de llamar a los días de la semana como los objetos brillantes que están en el cielo que no son estrellas lunes como la luna martes como Marte viernes como Venus y domingo en inglés se dice Sunday día del sol así que si en la noche ven a lo largo de la eclíptica es decir de la línea por donde se mueven el sol y la luna en esa línea todas las estrellas brillantes que ven son planetas bueno ahora ¿por qué son así de raros los movimientos planetarios? esta es una imagen tomada en un planetario pero antes de ir a eso vamos a recordar por qué se llaman así los nombres de los planetas bueno para explicarme por qué son así raros los movimientos planetarios Ptolomeo escribió un tratado que se llama el Almagesto donde sugirió lo siguiente que la tierra está en el centro del sistema solar y los planetas en lugar de moverse en un círculo alrededor de la tierra se mueven en un círculo encima de ese círculo y esto produce lo que él denominó los epiciclos los diagramas que generó Ptolomeo y sus seguidores eran de este estilo pero nunca probaron si coincidían con las observaciones simplemente se dieron cuenta que estos movimientos raros podían explicarse de esta manera en la época donde vivieron estos pensadores no existían los telescopios solamente se utilizaban instrumentos de medición primitivos para medir la altitud de los astros respecto del horizonte Copérnico un polaco tuvo una visión diferente para explicar esta cuestión de los movimientos de los planetas esta es una reconstrucción de Copérnico tomada de la osamenta de Copérnico y ya con técnicas modernas para tratar de imaginarnos como era Copérnico se dio cuenta que era más fácil explicar estos movimientos raros de los planetas si se ponía al sol en el centro del sistema solar a la tierra girando alrededor del sol en lugar de poner a la tierra en el centro del sistema solar porque se necesitaban todos estos epiciclos Copérnico estaba asustado de lo que estaba pasando con el clero sabía que se quemaban a las personas por tener ideas diferentes que se torturaban entonces él solo mencionó que sus ideas eran propuestas geométricas que no necesariamente tenían que ver con la realidad ¿cómo explicó Copérnico esta idea? dijo la tierra se mueve alrededor del sol relativamente rápido en cambio los planetas más alejados se mueven más despacio si yo veo a Júpiter desde este punto de vista de la órbita de la tierra lo veo proyectado sobre esa región del cielo Júpiter avanza la tierra también avanza y ahora yo veo a Júpiter proyectado sobre esa región del cielo pero cuando la tierra se mueva para acá va a ver a Júpiter proyectado sobre esa región del cielo es decir no va a ver que avanza sino que a veces está en esta región y después que retrocede ahora lo vamos a explicar con una gráfica gracias creo que se entiende mejor con una gráfica Marte por ejemplo se desplaza a menor velocidad que la tierra en torno al sol si vemos a Marte en esta posición lo vemos proyectado sobre esa región de la bóveda celeste después sobre esta después sobre esta pero hay un momento en que parece que Marte regresa y después vuelve a avanzar es decir Copérnico logró explicar los movimientos de los planetas utilizando geometría y suponiendo que la tierra se mueve en torno al sol Copérnico no hizo observaciones precisas eso lo hizo más tarde Tico Brahe y esas observaciones las utilizó Kepler para determinar las trayectorias de los planetas es decir Copérnico desechó la idea de los epiciclos para pensar cómo se explican los movimientos planetarios en un sistema geocéntrico y uno heliocéntrico bueno pues en un sistema como el de Copérnico conforme la tierra avanza a lo largo de su órbita a una velocidad mayor que la de un planeta externo se producen estos movimientos retrógrados de los planetas lo que hizo Copérnico fue muy audaz quitó a la tierra del centro del universo esto significó que no somos nada especial y esto fue muy perturbador para los pensadores de su época es decir el sistema geocéntrico es más sencillo que el sistema heliocéntrico Copérnico pues es un gran personaje en Polonia como se imaginarán esta escultura está delante justamente de la Academia de Ciencia Polaca e incluso en la UNAM tenemos por un lado en la biblioteca central el universo de Ptolomeo donde está la tierra en el centro del universo rodeada de las constelaciones y el sol gira en torno de la tierra y del otro lado está el universo de Copérnico donde el sol está en el centro del sistema solar y la tierra es la que se mueve a lo largo de las constelaciones si algún día están en ciudad universitaria vale mucho la pena que vean este mural es el mural de piedras de color natural más grande del mundo Copérnico dio la autorización para que se publicaran sus libros en el hecho de muerte porque sabía que podía ser juzgado y torturado por sus ideas los libros de Copérnico sobrevivieron porque tenían posiciones muy precisas de los astros en el cielo que servían a la navegación y por eso no se destruyeron incluso en México hay varias copias de los libros de Copérnico pero están chistosísimas las censuras que tiene en uno de ellos está tachada así con una línea oscura lo que uno no debe leer y por supuesto se puede leer perfectamente y en otras partes en otro de los libros la censura es pedacitos de papel pegados encima de los renglones que uno no debe leer pero pues es una gomina antiquísima que por supuesto ya está desintegrada y se puede leer perfectamente lo que escribió Copérnico ahora vamos a pasar a otro personaje a Tico Brahe Tico Brahe era un príncipe le gustaba el placer de la vida era muy rico tenía varios palacios en diferentes islas en Dinamarca pero le encantaba una cosa le encantaba la astronomía incluso hay gobelinos donde se ve a sus amigos observando a las estrellas para observar la altitud de las estrellas sobre el horizonte se utilizaban instrumentos como este astrolabios que son básicamente una plomada con una mira y si yo observo a través de la mira puedo medir la altitud de un foco por ejemplo encima del horizonte para que se entienda mejor pues hay que tener un astrolabio casero que es básicamente un transportador una plomada en este caso de dulce y una mira y yo puedo hacer lo mismo puedo medir la altitud de un foco sobre el horizonte y digo ah pues está a 10 20 30 grados sobre el horizonte como ven ustedes no es un telescopio pero me permite ver cómo son los movimientos retrógrados de los planetas conforme pasa el tiempo como se imaginarán registrar ángulos tiene mayor precisión entre más grandes son los instrumentos y lo que tenía Tico Brahe eran instrumentos de muy y lo que tenía Tico Brahe era tener instrumentos muy precisos porque eran muy grandes y él tenía registrados los movimientos de los planetas durante muchísimos años él incluso inventó un sistema para explicar el movimiento de los planetas donde la tierra y la luna estaban en el centro del universo el sol daba vueltas alrededor de la tierra y el resto de los planetas alrededor del sol porque él también se daba cuenta de la complicación del sistema heliocéntrico Tico Brahe le encantaba el relajo las mujeres emborracharse los duelos de hecho perdió la nariz en un duelo y se mandó a hacer narices de plata y de oro como se ve en sus retratos aquí hay una imagen de una de las casas de Tico Brahe se mantiene alguna de sus narices en algunos museos en fin pero ahora viene la parte para pensar qué instrumentos utilizó Tico Brahe para poder medir las posiciones de los planetas en el cielo y poder medir con mucha precisión el movimiento retrógrado pues ya vimos que utilizaba instrumentos como este astrolabios ahora vamos a ver a Kepler al nuevo personaje de esta historia Kepler era una persona muy curiosa y sabía que Brahe tenía estas mediciones de las órbitas de los planetas pero eran totalmente diferentes así como Brahe le gustaba la borrachera y el relajo Kepler era una persona muy conservadora muy rígida y poco amistosa y siempre tuvo muchos problemas con Brahe para poder conseguir sus datos de hecho los obtuvo hasta que Brahe murió bueno Kepler nació en Alemania aquí están sus padres aquí está la casa donde vivió y de chico creció con sus abuelos y le encantaba hacer dibujos geométricos desde que era muy pequeñito aquí hay una imagen de su madre afuera de una de las casas donde vivió a Kepler le encantaba analizar los movimientos planetarios y él quería acoplar sus ideas de geometría que había desarrollado desde niño a los movimientos planetarios pensaba que las órbitas de los planetas se tenían que acomodar perfectamente en formas geométricas y para esto pues fue a ver a Brahe para pedirle sus observaciones Brahe no se las daba Brahe incluso perdió todo su dinero y todo su poder y el apoyo de los príncipes de su época y se fue a vivir a Praga y Kepler siguió a Brahe hasta Praga este es un reloj que está en la plaza principal de Praga incluso Brahe construyó nuevos astrolabios en Praga para seguir sus observaciones planetarias pero siguió sin dárselas a Kepler este es un monumento donde están ambos en Praga y como les decía antes pues una vez que Brahe murió finalmente Kepler consiguió los datos de Brahe pero como se imaginarán las órbitas de los planetas no tienen nada que ver con estas figuras geométricas que tanto le agradaban Kepler estaba convencido que Aristóteles en parte tenía razón y que los planetas eran esferas iniculadas de vidrio que se movían sobre la bóveda celeste y producían rozamientos y estos rozamientos producían una música celestial que solo las personas muy inteligentes podían escuchar traje mi flauta para tocárselas como ven son escalas no es música muy elaborada pero sé que era necesario que yo se las tocara porque como todos ustedes son tan inteligentes han escuchado la música de las esferas aquí hay algunos de los escritos que hizo Kepler para determinar las órbitas planetarias publicó sus resultados sus cálculos pero mucho más hizo estudios por ejemplo del ojo de cómo funcionaba el cristalino incluso en la luna ahora hay un cráter que se llama como Kepler que hay más de sus escritos él vio una estrella nueva una estrella nova que lleva su nombre también en fin pero de Kepler vamos a hablar más la próxima clase otro gran pensador de la época que fue mucho más allá que Copérnico fue Jordano Bruno él decía las estrellas son como el sol y tienen mundos y esos mundos están habitados es decir era una persona con una intuición increíble ahora hasta ahora se han descubierto hasta este siglo mundos como la tierra con agua donde pensamos que podría haber vida como imaginarán Jordano Bruno fue quemado por sus ideas incluso en Roma hay una escultura donde está viendo hacia el Vaticano como diciendo me quemaron pero yo tenía razón bueno pues aquí termina esta clase pero como siempre hay que hacer la tarea quiero que dibujen un diagrama de cómo son los movimientos retrógrados de los planetas y cómo se explican y también quiero que expliquen cómo funcionaba un astrolabio primitivo nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!